¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues venimos con un vídeo de productos terminados y esta vez venimos los dos, mi bombón y yo. ¿Vale? Vamos a empezar por los productos de... ¿Por dónde empezamos? Es que es un problema. De nuevo bastante. Vamos a empezar primero. Pues ya está. Vamos a empezar. Productos terminados. Parte 1, productos personales. ¿Vale? Productos de higiene, cosas personales. Así que vamos a empezar. Venga, Tata. Un jabón de manos. Jabón de manos del Mercadona. ¿Vale? El del Moprotector de... Que yo no sé si estará todavía porque hace mucho tiempo que lo compré, lo gastamos y todo. Pero como ha pasado lo que ha pasado con lo de la cuarentena, pues digo, bueno, vamos a ir juntando cosas para enseñárselos. Bueno, Tata. Esto. Del Mercadona. ¿Vale? Del Plus. Venga. Un champú clásico de toda la vida. Un champú de la marca Tata. Natural. Natural. ¿Vale? Os deciros que esto no. Que esto se suponía que me lo iba a llevar el año pasado. No. Es cuidado clásico, uso frecuente, para todo tipo de cabello. Pero que... No. No de nada. Vamos, que no lo repetimos. Vamos, este sí lo podemos repetir. Si existe todavía, muy bueno, ¿eh? Este. Pero el otro no. Mirad. También hemos terminado un gel de ducha. De la marca esta de... Flor de Mayo. Que es del Mercadona. ¿Vale? Que venía en un kit que nos regaló Ana. Ana. Ana Fernández. Muchas gracias, corazón. Ya hemos acabado la visita. Vamos poquito a poco. Y bueno, este es de mandarina. Y la verdad que nos ha gustado mucho, ¿vale? No... Es chiquitito, ¿veis? Tiene... 100 mililitros. Que no veis un gafo. Y ahí aquí, que no tenemos mucha luz. 100 mililitros, pero está muy bien, ¿vale? Huele muy rico. Pero ya se ha acabado. Qué pena. Tata, tú ese, ¿qué es de los tuyos, hija? Una pasta de dientes. Pasta de dientes. Para mayores de... 6 años. De 6 años, ¿ves? Pasta de dientes de la... ¿Cómo se llamaba esta muchacha? El Lady By. Ah, la Lady By. Y no pone Lady By. Yo no lo he leído. ¿Qué se cree que yo me la sé lo dibujo? Yo no me sé lo dibujo. Es de Lady By, ¿vale? Y acabadito. Este es tuyo. Bueno, por aquí he terminado yo, en este caso. Que es de la misma de esta. Creo, si no me equivoco. No me hagáis mucho caso, pero creo. Que es el secreto de la India. Que yo creo que sí. Pero bueno, no me hagáis mucho caso. Que pueda ser, ¿vale? Esta colonia, ¿vale? Secretos de la India. Mirad, el bote es maravilloso y preciosísimo. ¿Vale? Y se ha acabado. Por aquí un gel de ducha, de abón, esences, de pamperín. No sé, no me preguntes qué es porque no sé lo que es. Pamperín. Pamperín. Pero bueno, que sí, que tenía un olorcito súper rico y muy bien. No es que te hidrate la vida entera, el cuerpo entero, ni estupendo. Pero bueno, pasable está, ¿vale? ¿Volvería a repetirlo? Pues a lo mejor. Bueno, ahí está. Por aquí tenemos un desodorante Protein extra de Deli Plus. Ahí está, mirad. Ahí está. Que me ha gustado mucho, el olor es fenomenal, estupendo todo. Y sí volvería a repetir, aunque ahora estoy usando los de aloe vera, ¿vale? Uy, que se cae. Por aquí es eno de pravia, ¿vale? Que si acaso van a salir varios de eno de pravia, creo que no me ha parecido que ahí hubiera más. Pero he usado varios de estos, lo mismo lo he tirado porque teniendo este para que quiero tener aquí tres o cuatro. Entonces mirad, eno de pravia, el desodorante es maravilloso, el olor de toda la vida y es genial, ¿vale? Y me ha gustado mucho. Es más caro, es mucho más caro que este. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero también está muy rico. Bueno, esto tiene 250 y el del Mercadona tiene 200. Un poquito de diferencia, pero este está muy bien, ¿vale? Que volvería a repetir los dos también, os lo digo. Aquí tenéis el de aloe vera, ¿veis? Que estoy usando últimamente. El de aloe vera. Que repetió con él dos veces. Tengo otro ahí que acabé este y compré otro porque me gustó bastante. Digo, mira, pues ya está. Ahí está, otro. Y volveré a repetirlo. Este, tanto el rosa como este, lo volveré a repetir. De estos papel higiénico para el baño, para el bate. Del Mercadona. Del Mercadona. Creo que casi todo esto es del Mercadona. Sí, casi todo. La de Ciro, porque claro, hacíamos las cosas, pues íbamos al Mercadona. Porque los negocios de barrio estaban cerrados. Entonces el único que estaba abierto es el Mercadona. Entonces tenemos casi todo el Mercadona. Por no decir todo ya. Papel de baño. Que sabéis que venían dos. Ahora vienen de uno en uno. O sea que repetimos, repetimos. Porque nos encanta, ¿verdad? Todas. Va muy bien. Huele muy bien. Y va muy bien. Ah, por aquí he terminado por fin de estas cosas que tienes de hace años. El corrector, bueno, es más, sí, corrector se puede decir, hay stage, hay love stage. ¿Vale? De ese. ¿Vale? Y la verdad que va muy bien. Ya parece ser que está, ya no se hace, no se vende. Y ya se me acabó. Esto podría ser una prebase, evidentemente, también. Yo lo usaba como prebase y como corrector. Las dos cosas. Y aquí lo tenéis. Y es una pena que se haya acabado, pero bueno, se acabó. Colonia heno de pravia. Es que me encanta el olor de heno de pravia. Es que me encanta. Escarilla. Pues sí, escarilla. Pero es muy rica. ¿Vale? Es muy buena. Y el olor de toda la vida que hemos tenido con el heno de pravia. Esta de verdad que no ha cambiado para nada. Y huele súper rico. Y va muy bien. Y repito, pues puedo repetir. Bueno, por aquí hemos gastado un gel de abón de vainilla y orquídea. Que esto golea, que te morías. Que te morías. Que rico golea esto. Esto tiene un litro, mil mililitros, un litro. Y esto es maravilloso, mirad. Es que todavía huele. A pesar de estar abierto, huele. Que rico. Un olorcito que te dejaba, una pan, una cosa. O sea, con lo recomiendo, la cosa de abón la recomiendo. Huele muy bien, ¿eh? Sobre todo los jales son los más famosos que ellos tienen. Y la colonia también. Y bueno, esta es una estupenda. Y no son caros, ¿eh? Pillándolas en oferta no son caros. Para nada. Bueno, colonia de Mercadona. Ay, esto todavía queda. ¿Qué hace esto aquí? Todavía queda un poquillo. Bueno, está listo que lo hemos cogido sin querer. Quedan. Mira, de dos en dos, ¿vale? Es que nos encanta. Ya la hemos cogido como colonia de ducha así durante el día y todo para acostarnos, ¿verdad? Tanta que huele muy bien. Y bueno, tenemos esta. Y aquí que le queda un culín. No sé qué hace aquí, pero bueno, para la usaramos. No te preocupes, que la esta la pongo aparte. Para abrirse y mi colina, para abrirse. Espera, espera, espera. Pero esta, ¿este de dónde era? Del Carrefour. No, de las tres. Del Carrefour. Del Carrefour. Sí, del Carrefour, está el del Carrefour, ¿vale? Vamos a ver, esperadme. Son 12 rollos del Carrefour. Que no viene la marca Carrefour ni nada. Sí. Ah, que viene aquí, viene aquí, está barrugada. ¿Veis? Aquí otro. Este en azul y este en blusa. Y este son diferentes, ¿vale? Este en verde. Este también son 12, con Ford. Y este es con Ford con Paz. ¿Vale? También. Pues cuando no íbamos, no queríamos ir al Mercaduna, porque había mucha cola y íbamos al Carrefour. Bueno, ahora sí tenemos un fabricínico de... Del Mercaduna, ¿vale? Que ya habéis visto, no tenemos tampoco millones de paquetes, ¿verdad? No tenemos nosotros millones de paquetes. Como hemos tenido. ¿Qué pasa que vamos a tener? Ahora, esto va a volver otra vez a comprar corriendo. Pero quiero este paquet. Para que tienen papel cínico. No lo entiendo. Pero bueno. Ahí está. Papel del Mercaduna. Eso. Por aquí otro gel de abón. Que es de los de 500 mililitros. Y este era de rosa y shia. No sé. No sé decirte. No entiendo, pero vamos. Que esto también huele. Esto huele riquísimo. Los mejores geles que yo, por olor, los de abón. Buenísimos, ¿vale? Y este de medio. Dios. ¿Está bien huele? Este es de aloe vera. Esto nos lo regalas. Esto fue un regalo de la farmacia. Nos lo regaló una de las... Sí. La farmacia donde vamos a comprar los medicamentos nos lo regaló. Y este es de aloe vera. Huele rico. Pero a mí... Tengo que hacer las ciencias. Las que a mí no me hacen mucha gracia. A mí este aloe... Este no me hace mucha gracia. El aloe. Huele bien, pero no me termina de hacer mucha gracia. A lo que huele mejor que cuando lo usa. Así. Se llama Everyday de aloe vera. ¿Vale? Mira. Y fue un regalo de él. Mira, todavía queda ahí una chipada. Que la verdad es que era verde. Pero a mí me... Como... O sea, se ha inundado la habitación de... Del olorcito. No, de pasta de dientes. Ah, sí. Bueno, también. Es verdad. Otra pasta de dientes. Haciendo tal con flor del Mercadona. También acabadita. ¿Qué más tenemos? Ah, mi colonia. Mi colonia azul de puy. Que sabéis que es mi preferida. ¡Qué rico huele esto, por Dios! Mira, todavía queda. Pero es que queda... Mira, es que casi no se ve. Ah, qué rico. Qué rico huele. Os lo recomiendo de verdad. Que es una maravilla esa colonia. Azur de puy. Dame. La enseñé. Esta. Fantástica. La clásica de siempre. O sea, huele muy rico, muy rico. Bueno, por aquí he acabado ya. También tengo otros puntos de acabarse. Pero bueno, he acabado este ya. ¿Veis? Que por más vueltas que le da ya no hay. Que es el... El perfilador de ojos de 24 horas de Deli Plus. Este tan famoso, ¿vale? Agua. Que es Waterpuff. Eso es. Un clic. Un clic. ¿Eh? ¡Hemos gastado un clic! No sé, había aquí un clic. Bueno, por aquí hemos gastado también. Este es un colorete por fin, por fin de... ¿Veis por fin? De Biocura. Que la marca Biocura es la de Lardy. ¿Vale? Mirad. Bueno, al final que se está cayendo acá. Los trocillos que le quedamos. ¿Vale? Mirad. Le quedan dos trocillos. Bueno, pues dos trocillos que se le han caído. Vamos a echar ahí dentro. Vamos a tirar. ¿Eh? Este. ¿Vale? Biocura. Era el colorete en polvo. 76. A ver, ¿qué pone? Sunset. 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 De verdad que ha sido un colorete que me ha encantado. Me ha dado mucha pena que se acabe. ¿Vale? Perdón por los movimientos. Me ha dado mucha pena que se acabe. Pero ha sido maravilloso. Ha durado la vida eterna. La vida eterna. Vamos, la vida, lo que no da lo escrito. Pero ha durado. Bueno, por fin ya se ha acabado. Y me ha dado pena, pero bueno. Elijo. Elijo. Por aquí en tenemos. Bueno, hemos gastado este gel de ducha de chocolate que nos envió también una suscriptora. Con todo el cariño. Un besito. Que nos lo envió ella. Y la verdad que huele a chocolate que tenemos. Eres súper rico también. Y bueno, pues ya lo hemos acabado. Es muy bien. Es Doriflame. ¿Veis? Es Doriflame. Y bien, la verdad, verdad. Huele a chocolate que es un sabor que nunca habíamos tenido. Un aroma que nunca habíamos tenido en casa. No se puede abrir. O sea, es aquí. Uy, el chocolate, pues muy bueno, la verdad. Suave, no es chocolate fuerte. Suave y muy bien, la verdad. Bueno, el Magno Marine. Uy, si me ha caído. Yo pensé que era el teléfono. No, que uso que es. Ya, ya le da un bote. El gel Magno Marine, que el azul, nosotros sabéis que usamos el marrón, que el que José le gusta de toda la vida. Y el que se usa en la casa. Pero, había una oferta y nos trajimos este. No lo vamos a volver a repetir. No nos gusta. La verdad es que huele bien. Huele un sabor diferente. Bueno, la verdad. Pero a José le gusta más el otro. Y como le gusta el otro, pues me ha dicho que no compré más este, ¿vale? Le compré el otro. Nosotros lo dice, pues nosotros, si te gusta el otro, yo te compré el otro. Este lo es con una niña. Un guapo. Bueno, total, pues ya está. Este tiene 550 mililitros. ¿Por qué veces? Y nada, que no lo vamos a repetir. ¿Vale? Bueno, por aquí tenemos ya por último. Esto era un champú. Es de abón. Un champú de abón, sí. ¿De abón? Sí, de abón. Mira, el champú. El champú brillante, luminosidad brillante. No sé qué pone. ¿Vale? La verdad que deja el pelo bastante bien. Me ha gustado muchísimo. El pelo sobre todo lo deja, no te hace falta suavizante. Te deja el pelo muy suave. Huele muy bien, muy bien, muy bien. El pelo te lo dejaba súper suave. Que tengo aquí manchado. Se me va a ver que tengo manchado en la piel anterior. El pelo muy suave. Os lo recomiendo de verdad. Con una, con la chaiga obeste. Y el pelo se queda súper brillante. Y súper seduzo. Me gusta mucho. Y esto trae... ¿Cuánto trae, niña? 250 mililitros. ¿Vale? Bueno. Pues por aquí hemos terminado ya los productos de higiene personal. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar al... Este vídeo va a ser productos del hogar. ¿Vale? De limpieza del hogar y todo eso. Venga. Ahora... Pues venimos con otro vídeo de productos terminados. En estas ocasiones de productos de limpieza del hogar. ¿Vale? Higiene y todas estas cosas. Y bueno. En primer lugar tenemos las toallitas antitransparencia del color de lavadora. Que trae 20. Que la verdad que la recomiendo. Es la única que compro y me va súper bien. Bueno. Por aquí tenemos... Tenemos dos botes de fruta, niña. No os perdáis que tenemos dos botes de fruta. Resulta que con la cosa de la cuarentena que estábamos encerrados. Pues yo tenía este que compré en el Pepe. El Pepe estuvo cerrando la cuarentena. Este ya lo había comprado yo antes de que cerraran todo. Este vale 95 céntimos. Me lo ponéis. Es de mi Pepe. De mi droguería de barrio. De mi Pepe. Pero resulta que durante todo esto... Pues viendo que había cerrado a Pepe. Y digo. ¿Y qué hago yo ahora? Pues fui corriendo al chino hasta que cerrara. Porque el chino fue de los primeros... De los entre comillas. El primero en cerrar. Y digo. Mira yo me voy a llevar otro porque no me fío. Este costaba 1,35. Y mirad. Este vale 1,35. De 1,95. 1,35 en el chino. Evidentemente los chinos lo tienen más caro. Ya lo sabemos todos. Porque es como... Como si fuera una emergencia. Pero vamos. Que tiene la misma cantidad. 1,25. Exacto. También son iguales. 1,35. Y lo compré. Y digo. Mira pues no ir al Mercadona. ¿La cuesta? Pues nada. Que por la cuesta. Y luego. La gente que había en la cola. Y luego. Los follones que había en esos momentos. Digo. Mira pues antes que cierren. Que me dijo. Voy a cerrar tardía. Yo corriendo fui y compré este. Por tener. Bueno. Pues ya está. Pues ya lo sabéis. La diferencia es grande. Un quitagrasa. Venga. Del Mercadona. También. Que va muy bien ese quitagrasa. Yo no sé si te lo todavía. ¿Vale? Hola. Hay un bicho por aquí. Productos terminados. Estamos de la familia. ¿Falta José Padre? José Padre. 750 mililitros. Eso es. Y el quitagrasa que conocemos todos. Del Mercadona. Del Mercadona. ¿Vale? De perfume de Marsella. Que va muy bien. La verdad. Va muy bien. Esponja. Estropajo. Ah, estropajo. Estropajo se llama. Bueno, estropajo. Estropajillo. De estos verdes. ¿Vale? Esto donde lo compramos. Hay bosque verde. Vamos. Mira. Bosque verde. El del Mercadona. El del Mercadona. El del Mercadona. Creo que casi todo es el Mercadona. Microfibra pequeña. Una balleta. Una balleta. De la pequeña. Que sabéis que me encanta esta balleta. Va súper bien. Os lo recomiendo. Tenéis la grande y tenéis la pequeña. La pequeña va muy bien. Que tiene un tamaño muy aconsejable para la mano. Tenemos las manos pequeñas. Pero también vamos. La última vez que fui. Me traje una grande. Digo, se hace falta la corto. Pero me traje grandes también. Porque también va muy bien. Mira. Para tener grandes y pequeñas. ¿Vale? Y ya sabéis que trae. Creo que eran. Tres, ¿no? Creo que venían tres balletas. No sé decirlo ahora mismo. Pero sí. Creo que eran tres o cuatro balletas. Tres, creo. Pues bueno. Pues ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Un suavizante. Suavizante. Del Mercadona. Floral. Qué bueno. Huele muy bien, ¿eh? O lo recomiendo. Y sigue oliendo. Oh, qué rico huele. Este es del Mercadona. Es del Mercadona. Lo encanta este también, ¿vale? Dos litros. Dos litros. Perfecto. Muy bien. Te toca. Este es de otra parte. Bueno, por aquí es del Carrefour. Que también ha... Un bolisito vinilo. Bueno, por aquí tenemos el Carrefour de jabón de Marsella y flor de naranjo. Que la verdad va muy bien. Pero no me he terminado hace mucha gracia. La ropa no quedaba... Ah, pues va muy bien en el sentido que lava, pero el olor no era muy... No meterme hace... No meterme hace gracia, vamos. Prefería el... Tiene un olor... A ver. Como olor de Marsella. A ver. Huele raro. Jabón de Marsella, pero lleva el flor este que te digo. La flor de naranjo y tiene una mezcla ahí rara. Y no me terminaba de gustar como queda en la ropa. Cosa que tanto el... El jabón de Marsella del Cobirán y el del Mercadona, huele muy bien. Deja la ropa muy bien. No es que la de muy bien, sino el olor es espectacular. Los dos aquellos del Cobirán con el Mercadona me gustan mucho. Este no lo volvería a repetir. Esponja Rizzo. Esponja de Rizzo para las duchas. Para duchas no. Que ya también hay que ir reponiéndola de en cuando. Pues repuesta acá. Esta que es mi niña. La balleta cristal, vidrio, espejo, acero. Que vienen dos del Carrefour. Que va muy bien también. Va muy bien también. Tanto esta como la del Mercadona va muy bien acá. Lejía. Lejía, dos litras del Mercadona. Esta es la de... Con aroma de limón. ¿Vale? Que va muy bien. Os la recomiendo mucho. Tiene un aroma... No sabe para... O sea, no huele para nada a alejía. No huele a alejía. No huele a alejía. Huele como a limón. Algo cítrico. Como... No huele nada. La verdad, pues la recomiendo. Va muy bien. Yo la he usado. En los baños me va muy bien. En los baños. Huele muy bien. Sí. Ahí lo tenéis. Dos litros. Volver a repetir, sí, porque ya compré hace poco. Que habéis visto que hice una compra de... De favoritos... Bueno, favoritos del Mercadona de productos de limpieza. Y va una bella. Bueno, por aquí tenéis. Las bolsas no sirven. Haría la mano. Que estos... Mira, si tiene... Es que esto lo teníamos ya ahí escondido. No lo veíamos. Y al final lo he sacado. Digo, madre mía. Si tenemos ahí este bote que al final se va a echar a perder. Y lo he ido usando pues para limpiar cositas a mano, ¿vale? Así que para... Limpiador... Limpiador, abrillantador. De nuevo... Nunca Max. De Nunca Max. 3,95. 3,95. Deciros que... Que a mi suelo no le hace mucha gracia a estas cosas. Porque es terrazo y no le hace mucha gracia a esto. Mi suelo de terrazo cuanto más mopa le pasen mejor. Pero cuanto más lo friegue es peor. Se le va el brillo. Entonces, o lo limpias como haces cosita. Durante la semana con agua. Una o dos veces a la semana con agua. O mopa. Tanto seca como la de fibra. Así. Si no, esto no le da brillo. No le da brillo. Lo cogimos un poco a ver si le damos brillo, pero no. No funciona. No funciona. Pero no, es que es mopa. Mucha mopa y mucho pasarela mopa. Es como los suelos míos pillan su brillo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Esto por aquí. ¿Y qué os he dicho? 3,95. ¿Vale? Suavizante. Spa. Del Mercadona. También. Que bueno. Y Funifam. Lo compramos para varias de olores. Pero bueno. A ver, también a ver cómo... Claro. A ver, cariño. Huele muy bien. A mí no me gusta. Es que huele raro. Huele... Hay que saber... Mira, José. Ah. Perdón. A mí me huele bien. Huele bien. Huele bien, pero luego la ropa a mí no me huele a olor. No me termina a zunchar a cenar en la ropa. Bueno, eso por ahí. ¿Qué más tenemos, Tata? Lejía. Lejía. Lejía... Lejía normal. Lejía normal. Lejía normal. Es que más de grande que poder lejía normal. ¿Eh? De dos litros. De dos litros. Ya está. Ni... Ni... Nada. Que no hay nada que comentar. Que va muy bien el guía y ya está. Venga, chicos. Más. Gel desatascador. El desatascador. José compró ese gel desatascador y deciros que como es al fumar, no hay nada. A nosotros nos gusta mucho. No, no, el sal fumar no. La sosa cáustica, perdón. La sosa cáustica. Echa la sosa cáustica en granito y luego le echamos hirviendo y automáticamente hace aquello... ¡Bum! Desatascado totalmente. A nosotros esto por mucho que le echábamos, mira, está el bote acabado y al final terminamos por usar. Esto tarda mucho más rato. Que la sosa cáustica. Espera, espera. Que se caiga. Así que nada. Está caindo. Detergente lavadora jamón natural de Marsella. Este sí. Este es el que nos gusta mucho. Muchísimo. Hemos ya quedado varios de estos ya. ¿Vale? No lo tenemos aquí porque ya lo hemos ido tirando. Pero sí. De verdad que lo recomiendo. El jabón de Marsella del mercado nos huele muy rico y la ropa la deja muy bien de olor. ¿Eh? Limpia y muy bien de olor. Y la verdad que hunde bastante. Hunde oro. ¿Vale? Es que huele muy rico. Huele muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy muy contenta con él. Ahora cuando acabe el que tengo, empezaré a su areste o el otro blanco que a ver si sale alguno por ahí que tengo que tener. Tiene que salir alguno. Fairey. 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 Este es el que lo compró José en el Carrefour, que lo estaban al lado de las cajas a un euro. Este era el que tenía de olor y vera. Y lo cogió y dice, pues, va a probarlo. No me he terminado de hacer mucha gracia. A mí me gusta más. Si acaso tengo que elegir, elijo el normal. El bote normal. El verde. Normal. Transparente normal. El verde. Esto no me hizo mucha gracia. Acá es para las manos, que no sé qué. Pero bueno, no me he terminado de hacer gracia. Así que no volveré a repetirlo. Vinagre de limpieza. Vinagre de limpieza. Eso lo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo para limpiar. Hoy he estado haciendo un vídeo y limpiando la sala y la entrada y todo esto. Y un botecito de spray, mitad de vinagre y mitad de agua, con una gotita de limpiador de vajillas de estas. Puede ser Fairey, puede ser el que tuviera. Deja los muebles impecables. Os lo digo de verdad. Impecables, ¿vale? Así que esto es un clásico en esta casa. Ah, quita manchas. Quita manchas para la ropa de oxígeno activo de las trasrosas. De dos litros, ¿verdad, Tata? Es dos litros. Aquí por detrás. Sí, dos litros. Quita manchas de oxígeno para la ropa de color silencio, mirad. Y costó 1,45. 1,45. Bueno. Vale. No tengo otra cosa a decir. Vale. No tengo otra cosa a decir. Vale. Bueno, esto que tenemos es amoníaco, perfumado, kilico. ¿Eh? Que la verdad, bueno. Amoníaco, perfumado, ninguna cosa del otro mundo. Todos los amoníacos, perfumados, entre comillas, son todos iguales. Y nada. Va bien. Nos gusta ver cuando echarle a... Para desinfectar el suelo y eso. Va bien. Venga, ¿qué más tenemos por ahí? Eh... Esto... Limpio tapicería y alfombra del Mercadona. Fantástico. Maravilloso y inmejorable, vamos. Limpia muy bien. Yo antes usaba los limpiadores de manchas de otros botes que había aquí en el Mercadona. Pero desde que descubrí esto, es el único que uso. ¿Vale? Llega la ropa, pan, pan, pan. Es lo único que uso. Este es para el sofá, para la ropa, para lo que queráis. Maravilloso. Esto va repetido, tengo ahí otro. ¿Vale? Así que genial. Esto no se los cae. Ah, bueno. Esto es una colaboración que hice hace tiempo con la marca Bioair. Y ya, mirad, me queda una poquilla, pero es que yo no quiero seguir usando, porque es que ya está acabado. Ya no me lo digo, va. Para la chispa que es, pues ya lo pongo en productos terminados. Os lo recomiendo, pues, nada, del otro mundo. Quita grasa. Quita grasa del Mercadona, de Marsella también, como podéis comprobar. Pues acordáis que teníamos este. ¿Eh? Quita grasa de Marsella. Y luego sacaron este. Ya no sé cuál de los dos era el más nuevo. Creo que era este, el más nuevo. No, yo creo que era el otro. ¿Era el otro? Sí. Pues no lo sé. Los dos tienen la misma cantidad. Son en un formato diferente, pero... Que sirve para el mismo, que sirve igual. Que sirve para lo mismo, vamos. Que si no, uno o el otro va genial. Eso, ¿qué es? Corazón mío. Debe ser infectada. A ver, elegía si bien. Ah, elegía. Vamos a ver, corazón mío. Esto es desinfección para manchas. Bueno, sí, esto es para las manchas. Sí. Eso es de quita manchas, ¿vale? Para la ropa de color. Y esto costó 0,90. Nuestra señora de las nieves, ¿vale? Para la ropa de color. Para la lavadura, vamos. Amoníaco perfumado. Amoníaco perfumado. ¿Eh? Mirad. Otro como... Pero ahí tenía uno. Bueno, pues este es otro. Amoníaco perfumado es que es el bosque verde. Que muy bien también. Vamos. Vamos acabando, vamos acabando, chicas. Venga, nos queda esto y ahí queda otro. Venga, ya nos queda más. Es que te la hago muchísimo porque no hemos hecho ningún producto terminado durante el confinamiento. Esto. Lava vajillas. Lava vajillas para los platos. Tres litros. Tres litros del bosque verde y bueno, pues ya está, niña. Que sí, que bien, pero que tienes que usar mucho para que sea muy efectivo. Y la verdad que no me hace mucha gracia. No lo he vuelto a repetir. He cogido ya el Ultra. ¿Vale? He cogido ya el Ultra. Así que esto no lo voy a volver a comprar hasta que vea cómo me va. Con el Ultra me cunde más, la verdad. Me cunde más. Suavizante Colonia. Del Bosque Verde, de Aroma Colonia. Del Carrefour. Ah, que del Carrefour. Ah, sí. Perdón. Pues sí, no me gusta nada. Ay, huele fatal. Huele muy mal. No me gusta nada. No lo repetiré en la vida, vamos. Huele muy mal, la ropa no te da olor, sale la ropa como olor a sucio, nada. No lo volvería a comprar. Esto es detergente. Ah, este detergente es muy bueno, eh. Mira, este detergente... Aunque la he hecho haciendo bien. Está manchadillo ahí. Pero bueno, deciros, que este detergente lo compro siempre en el Pepe. En mi Pepe, mi droguería de barrio. Vale 3.25. Y deciros que me encanta, me encanta. He repetido ya tres veces. Yo más de una vez. El otro día fui a comprar uno porque, digo, que me deja la ropa, ¿verdad, Tata, que venimos con él descargando? Sí. Digo, que me gusta mucho, me gusta mucho. La verdad que va súper bien. Lleva a Anabel activo, también en agua fría. Y va súper bien. Tiene 60 lavados. Que al final nunca son 60 lavados, son menos. Pero bueno, no me importa. Va muy bien. Anabel basic. Anabel, mirad. Muy bien. Huele muy rica la ropa, la deja muy bien. Espérate que no cabe. Ahí. Eh, lejía. Lejía de limón. Lejía, detergente de limón, que va súper bien. Bien, bien, bien. Es la que nos gusta mucho. Sobre todo el baño me gusta mucho echársela. Es desinfectante. Es desinfectante. Para el baño me gusta mucho echársela. Dame, cariño. Me gusta muchísimo echársela por la noche en el baño. Le he hecho un buen chorreón. Así que he tirado de la cisterna. He hecho un buen chorreón. Le paso la escobilla, la dejo ahí. Dejo ahí la lejía durante toda la noche. Y por la mañana tú el baño lo tienes impecable, blanco. Ya te digo yo. Que siempre abajo se queda un cerquillo. Bueno, no. Con esto es impecable. Me encanta. Así que lo repito. Lo repito y lo repetiré. Ahí tenéis. Que tengo ahí otro. ¿Vale? Otro que tenemos. Que te parece también diferente. Mira, veis cómo son diferentes. Son diferentes. Son diferentes y el mismo producto. ¿Vale? Son diferentes pero estupendos. También este con detergente. Y este también, detergente y limón. Son iguales. Pero mirad, cambiaron los formatos. Son diferentes. Pero vamos. Que me encanta. Que ya veis que tengo por partida doble. Y ahora tengo otro. Que hace atrás allí. Desengrasante. Desengrasante. Os recomiendo esto un montón. Esto es puro. Esto es concentrado. ¿Vale? Es totalmente un litro. Y es totalmente. Usándolo como concentrado. Conforme está aquí. En spray. Uséis. Lo echáis. En spray. En la cocina. En la cocina. Esto es una maravilla. Pero una maravilla. Es que lo podéis usar. Es producto concentrado. De gran poder. Desengrasante. Y quita manchas. Para aplicar sobre superficie lavable. Sí. Hogar. Madera. Encimeras. Mármoles. Campanas. Tractoras. Hornos. Cocina. Electrodomésticos. Tal. En tejido. Hay que diluirlo en agua. En ropa. Y calzado de trabajo. Alfombra. Tapicería. Calzado deportivo. Pero va súper bien. Os lo recomiendo de verdad. Os lo recomiendo de verdad. Esto es una maravilla. Y esto cuesta 1,40. En mi droguería de barrio. Súper bien. Muy bien. Muy bien. Esto no sé. ¿O qué es? Esto es lejía de lavadora. Lejía de lavadora. ¿Vale? Dos litros. La marca Aftes. Ya la conocéis todas. Para la lavadora. Esto es lo último que quedaba en una bolsa. Lejía del cobirán. Lejía del cobirán. Bueno. Seguimos. Pino de gasoero. De gasoero. De pino. Del Mercadona. Bosque verde. El litro y medio. Muy bien. Un olorcito muy bien. Uno que dure toda la vida. Pero bueno. El ratillo lo he hecho y huele muy bien. ¿Detergente? Este detergente de verdad es la caña de España niña. Este es de Mercadona. Y es una maravilla. Lo flipáis. Buenísimo. Deja la ropa solamente. Si no le hace falta suavizante. Nada más que con lavarlo con esto es una pasada. Huele la ropa. Riquísimo. 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 Y limpia súper bien. ¿Vale? Os lo recomiendo 100%. Que yo de esto ya he usado bastante. Todavía tenemos. ¿No? Un poco. Sí. Pero. ¿Es del todavía blanco? ¿De este? Creo que sí. No. Es el que compramos del Pepe. ¿Eh? Ah. Del Pepe. Bueno. Se sentió un lavado. ¿Vale? Y os lo recomiendo 100%. El último. Y por último. Detergente. Marsella del Cobirán. Muy bueno. Muy rico también. Huele muy bien. Deja la ropa súper bien. Os que huele muy rico. Huele muy bien, muy bien, muy bien. Este detergente. Tanto este como el del Mercadona. Huele súper bien. Espérate. Hola. Ya vino el chatillo. ¿Verdad? Hola chatillo. ¿Tienes despedida el vídeo? Sí. Venga. Apunta aquí. Que vamos a despedir el vídeo. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Parezco ya que una mosca. Espero que os haya gustado. Los productos terminados. Han sido entre confinamiento. Y los últimos días. Las últimas semanas. Así que han sido. Por eso son tantos. Porque son de tanto tiempo. Bueno. Espero que os haya gustado. Dedito arriba si os ha gustado. Suscribir. Suscribiros. Compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.